Tiene que salir a hablar con la policía No Vale, pues usted tendría que venir a comenzar con nosotros Ha venido otra vez el padre de Ari A ver, ¿qué es lo que quieres? Me voy a llevar a la niña 100% hoy No te la vas a llevar ni de coña Sí, me la voy a llevar Pesao, tío Sapa, fútbol Vámonos, 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 vámonos Es que se está pegando a la puerta Está todo loco ¿Qué cojones? ¿Me están llamando? ¿Me están llamando a la policía? Fijaros, me están llamando a la maldita policía Sí, a la buenas Hola, buenos días Mira, ¿te llamó aquí en la comisaría de Barcelona? Sí, hola Mira, me ha llamado el padre de una niña Que parece que la tenéis retenida en casa Y nos ha dicho que está súper agresivo Y que no intento volver a la niña ¿Pero te ha enseñado los papeles de cómo es que es suya o...? Todavía no, porque me hablo por teléfono Pero hay una patrulla en camino a la casa Y ahí ha enseñado lo que te va a enseñar del hombre Pero escúcheme, la cosa es que él está haciendo agresivo O sea, me ha empujado a mí, ha empujado a mi colega O sea, es que se está liando partidísima en casa En un minuto estamos, ¿vale? Me acaba de colgar mi gajo la hincha mafia O sea, hay que ir urgentemente a hablar con alguien La cosa es que quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Pum, 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 pum Simplemente pulsar el botón gris Ustedes es muy fácil y lo vamos a superar en nada Hay que llegar a los 2 millones de suscriptores Porque yo en cero coma me iré al maldito ejército O sea, el 11 de enero cumplo 18 años Y como sabéis, yo tengo que ir 100% al ejército Puedo incluso dejar de subir vídeos a YouTube Si me obligan a hacerlo Por lo cual de mafia rosa, por favor, confío en vosotros Vivimos al máximo todo el mundo en los comentarios Tenemos que hablar con alguien Porque si no, nos tocará hablar con la maldita policía Y 100%, estoy casi seguro Que si le enseña algún papel, entre comillas, falso Se acabó y me lo ha quitado ¡Arta! Hola, 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 hola He escuchado gritos Sí, básicamente otra vez está tu maldito padre Está tu maldito padre Y acaba de empujar a Piquete Y la policía en camino también La policía ahora mismo nos acaba de llamar Y acaba de decir que en un minuto literalmente está aquí La que se está liando es pardísima ¿Pero cómo que es la policía? Cuando está viniendo la policía Tu padre le ha llamado a la policía Y ha dicho que yo estoy súper, mega, ultra, mega, súper agresivo Con él que le estoy empujando Cuando es mentira O sea, nos está empujando él a nosotros Mira, vamos a denunciar a tu padre por acoso y por agresión Que me ha empujado y eso a mí no me lo puede hacer Vale, el caso, por favor Necesito hablar yo a solas con Ali Así que salir de aquí Porque lo que voy a hablar con ella va a ser bastante, bastante privado Pero es importante como para que no tengamos que ir Sí, sí, es muy importante Sí, sí, es muy importante Siempre nos toca a nosotros, ¿eh? Pero no hay laburo No siento chavales, pero... Ariadna ¿Qué? O sea, es una purísima locura ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Tenemos literalmente a partir de ahora un minuto para hablar absolutamente todo Porque la policía va a estar aquí No tenemos más tiempo El caso, Ari, por favor, te lo pido Ahora cuando venga la policía necesito que tú te quedes aquí quieta Si entra la policía a casa o cualquier cosa Que te escondas en cualquier armario Que te escondas por cualquier casa Yo soy buenísima escondiente Vale, perfecto Me encanta que seas... Escondiéndome Sí, me encanta que seas buena escondiéndote Pero la cosa es el problema de tu maldito padre Que como real que tenga los papeles de que realmente eres su hija Yo no podría hacer nada Porque como la policía ve los papeles Literalmente me cancela de por vida Y yo, Ari, no puedo, entre comillas, adoptarte Porque soy menor de edad Ese es el problema Pero es un poco cumpleaños Sí, dentro de un mes y medio Pero la cosa es que yo me voy al ejército ruso O sea, esa es la parada Esa es la cosa, mafia rusa Que pronto vais a ver unos videazos De literalmente a la mafia rusa De tanques De un montonazo de cosas Vale, sí, es verdad El caso, Ari, por favor Necesito que tú estés tranquila Necesito que tú confíes en mí Necesito que tú y yo seamos un equipo súper grande Que tú no salgas sobre todo A absolutamente ninguna parte Que tú ahora mismo Oye, escondas por ahí Porque yo literalmente no sé si ha venido la policía O no ha venido la policía Esa es una maldita cosa Pero mientras que no me llamen Estoy bastante, bastante chill por aquí Si te pones nervioso es lo que quiere mi padre Que te pongas nervioso Sí, voy a hacer absolutamente todo Para intentar que tú estés bien Que a ti no te pase absolutamente nada Y me tengo que pegar con tu padre Pues yo qué sé, tío Me pego Porque soy literalmente el ruso más loco De todos los locos rusos que hay en el mundo Vamos a irnos ahora mismo a ver lo que pasa con la policía Yo voy a salir con la cámara tipo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a literalmente a salir así Vamos a destrozarlos Tú, Ariadna Si ves a algún policía entrando Yo así Necesito que te escondas en algún lugar de la casa Que literalmente no se te vea absolutamente nada Nada, ¿me entiendes? No, no, porque ya se lo saben de los vídeos Efectivamente, eh... ¿Debajo de la cama? No, Ariadna, no Pero te puedo enseñar un pequeño lugar Que tú no has visto de la casa Así que venilos Hay mucho ruido en casa Pero bueno, no pasa absolutamente nada Hay mucha cosa aquí A ver si está realmente la policía Me cago en la leche No puedo enfocar esto Sí, sí, un segundo Ahora, ahora, ahora salgo Sí, no, no se preocupe Sí, sí, sí Sí, sí, ahora, ahora voy a hablar Sí Vente, Ari, vente, 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 vente Que no te vea la policía O sea, muy importante Vente, vente, vente Corre, 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 corre Bajamos para aquí Hay un lugar de la casa que tú no has visto Y esa es una de las mejores ventanas Eh, Alexa, encienda la luz, por favor Muchísimas gracias Te quiero muchísimo Hay un lugar de la casa Que tú no viste Y es literalmente esta sala ¿A que nunca has estado aquí? No Ari, necesito yo que sé Que cojas, que escales esas cajas Te metas por ahí cualquier cosa Voy a salir a hablar con la policía Y espero que no entren Vale, Ari, quédate aquí Espérate la que se va a liar en este vídeo Vamos allá Ahora tengo que explicarle ya a la policía todo esto Porque tu padre está mintiendo Y que flipas, tío Lo tengo todo grabado Hola, buenas, señora gente Hola, buenos días Eh, ¿para qué ha venido? Necesito su documentación Lo primerísimo, por favor Vale, vale, pues no se preocupe Tome Vale, le comento Pero resulta que ha venido un hombre Nos ha solicitado para que asistísemos a su casa A su domicilio Por un tema de una custodia de una niña Sí, correcto ¿Ese hombre se llama Roberto? Correcto Vale, perfecto Pues ya sé quién es Pero resulta que yo tengo una chica Bueno, ya lo sabéis vosotros Que es la hermana de Adrià Que ya he venido muchas veces a por él Resulta que esa niña es la hermana Que es Ari Resulta, señor Arta Que esto no va por razones Eso no Esto va por ley ¿De acuerdo? Entonces necesitaría saber si usted tiene los papeles en documentación y reglas de la custodia de Ariadna, ¿no? En este caso y de Adrià Yo le explico No sé lo que le ha dicho a usted Roberto Pero me ha llamado antes un agente Y me ha explicado que básicamente ha puesto como una denuncia, por así decirlo, ¿cierto? Cierto Te cuento Básicamente el hombre ha estado aquí empujando, amenazando Diciendo que saquemos a la niña Sin yo tener ningún tipo de seguro de que ese realmente es su padre Obviamente no la he sacado Ahora mismo no sé dónde está Roberto, el padre de Ari No tengo ni idea de dónde está Lo único que me ha dicho es que hoy se la lleva 100% Me ha empezado a amenazar Me ha empezado a decir que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué Y yo obviamente pues no le he sacado a la niña Entiendo En ese caso usted podría poner una denuncia por intimidación y por acción, ¿de acuerdo? Si la persona que haya sido afectada puede pasarse por comisaría Y podríamos proceder a poner una denuncia En el caso de los de Ariadna podríamos hacer una cosa Ya que usted tiene la custodia Me la debería de sacar y comentar a la policía, ¿vale? Para que nosotros rehacemos informes sobre que usted puede tener a la niña Ya que es su decisión, ¿no? Vale, pues más o menos en un minuto y yo está afuera, ¿vale? Ok No se preocupe, muchísimas gracias, señor agente Esto es una puta locura ¿Estoy la policía? Sí, bro, está aliado Sí, bro ¿En serio? Yo he venido flipando Necesitamos sacar a Ari Resulta que el padre de Ari nos ha denunciado Porque básicamente por secuestro O sea, me denuncia a mí, encima que me pegaron No lo sé, tío Pero es muy raro Ahora mismo, ay, está escondida Porque le he dicho que si entra la policía, yo que sé Por alguna ley del juzgado o cualquier cosa Pues que obviamente no vean que está aquí Ahora mismo literalmente está en la habitación más secreta de toda la casa Es totalmente imposible que la policía sepa dónde está Ari, ¿estás ahí? Voy, voy, entramos Ay, la bro Literalmente hay una puerta parcida por la mitad Porque básicamente vinieron los bomberos, la reventaron, ¿vale? Arta, ¿qué te han dicho? ¿Por qué? ¿Y dónde? Bro, literalmente no sé si se lo quieres decir tú o se lo digo yo A ver, yo si quieres te lo digo Tienes que salir a hablar con la policía No Se ha acabado de ir tu padre Tu padre no está, ¿vale? De momento no está tu padre Y por cierto no ha denunciado Y por cierto, no se ha denunciado Sí, muy lógico todo, que sí Súper chill ¿De volver? Diciendo que básicamente que nosotros le hemos amenazado Como que le hemos pegado Pero que no lo habéis amenazado Ya lo sé, pero que la vida es la vida Vale, pero tenéis pruebas en el vídeo Ahí lleva razón, ¿eh? Real, sí Real que tenemos las pruebas del vídeo Pero es que lo que te ha dicho el policía Que yo puedo denunciarlo también, supongo, ¿no? A ver, yo no puedo denunciarlo porque soy bien, ¿verdad? No, a mí sí, porque me... Tú lo puedes hacer, pero la cosa es que Ari Nos ha dado un minuto para que salgas a hablar Y que te tome la... No, que se me van a llevar Que no te van a llevar, no te van a llevar, ¿vale? A ver, mira La cosa es que os sale y hablas con ellos O te llevas O te van a llevar de verdad Que no Bueno, pues tú sabrás Ari, escúchame, mira Voy a sentar la cámara, pero... Necesito cien por cien Que salgas a hablar Esto ya es serio Porque de verdad Puede pasar un problema Ni tú ni yo queremos que pase el problema Tu padre ahora mismo no está Porque si no, lo hubiera visto Y si está, pues no te preocupes Que yo hablo con él Le metemos dos colejas cuando se vaya la policía Y ya está, ¿vale? Pero necesito, por favor Que tú salgas a hablar con la policía ¿Sí o no? ¿Vale? Así que coge Sal por la puerta Vamos los tres Hablar con la policía Y ya está O sea, todo tranquilo Todo chill Y ya está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pero, bro Ya que yo he hablado solo con la policía Yo creo que tú te deberías de quedar aquí ¿En serio, bro? Sí, bro Porque... ¿Es que tengo que tramitar alguna denuncia con la policía? Tranqui Yo te aviso, ¿vale? Para que bajes Vale Ahora, si le he hecho claro que absolutamente todo el mundo se suscriba para superar a Cristiano Ronaldo Pam, 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 pam Para llegar a las dos millones de suscriptores y no me lleven a la mili Y ahora, Ari, por favor, habla tranquilo con la policía Que simplemente te van a tomar declaración, ¿vale? Dale, abre Hola, señora gente Pues aquí está Ari Hola, Ariana ¿Cómo estás? Muy bien Si la tienes tú, ¿verdad? La tengo en el móvil Vale, sí, pues Espérate Pues ahí está De acuerdo Vale Bueno, Ari, cuéntame un poco qué pasa aquí en esta casa Nada, no pasa nada Solamente que, pues, yo estoy aquí Señor Arta, supongo, ¿es tu padre? ¿no es tu padre? Sí, es mi padre Bueno, entre comillas, yo... Te reconoces como padre, ¿no? Sí Porque además he estado cuidando y todo estos ocho meses Que nada, nada Resulta que tu padre te ha solicitado que vuelva con él No, no, es que ya, ya lo sé, pero mi padre es muy agresivo y no me parece justo volver con él Ya que, aparte de ser agresivo, es una persona que no considero muy buena y no creo que esté muy segura con él No crees que esté capacitado, ¿no? Para tener la custodia tanto tuya como de tu hermano, Adrián, entiéndolo No sé si te tendrías que venir a comisaría con nosotros, ¿de acuerdo? No, eso es imposible Ni a la gente Esto, en el caso de que hubiese un juicio, se pudiese redactar lo que ha dicho ella Y si no te preocupes, que yo lo he grabado todo, yo creo que una grabación sirve totalmente en... ¿Tiene grabaciones de lo que ha sucedido? Sí, tengo absoluto en todo grabado Vale, pues usted tendría que venir a la comisaría con nosotros En caso de que el señor Roberto haya puesto una denuncia, ¿de acuerdo? Para que usted, en caso de querer defenderse, podría hacer una denuncia también hacia su persona Perdón, es que me está escribiendo ahora mismo mi abogado así por todo, ¿vale? Vale, entonces yo me tendría que venir, entre comillas, hoy a la comisaría, ¿cierto? Correcto Vale, entonces, ¿qué hacemos? A ver, no quiero llevarle en el coche oficial porque parecería... Entonces, si tiene alguna persona que tenga vehículo y lo pueda acercar directamente, pues... No, no, no se preocupe, nosotros más o menos en la comisaría de Barcelona, acá hay... Sí Pues más o menos en media orilla estamos, ¿vale? Ahí quedamos Recuerda asistir si en caso de que usted quiera poner una denuncia, si no... En estos casos suele ser una contradenuncia, ¿no? Ya que usted está implicado, ¿no? En el acontecimiento y él ha puesto una denuncia Entonces, esto se recurre por el caso de que haya algún juicio Usted tampoco se haga tan perjudicado, ¿no? Lo digo porque al tener el testimonio de Ari, pues... Ya terminaría de otra manera, ¿de acuerdo? Vale, vale, pues no sé qué prohíbe, más o menos en una media orilla estamos tanto yo como ella, ¿vale? Perfecto ¡Qué locura que nos tenemos que ir literalmente a una comisaría! ¡Ahora! ¡Y no voy a grabar absolutamente nada! Pero se me van a llevar a todos No, Ari, no se te van a llevar absolutamente nada, no te preocupes, Ari, no te preocupes ¿Me están llamando? ¿Qué cojones? ¿Un segundo? ¿Ahora qué tengo un momento? No me lo puedo creer que es un... ¡Aaah! Vente, por favor, vente, por favor, vente, por favor Porque me está llamando otra vez tu maldito padre Tu maldito padre me está llamando otra vez Hola, hasta he visto que la policía ha salido de tu casa Sí, efectivamente, ¿qué quieres, Roberto? Tengo que hablar contigo una cosa muy importante Pero sin tonterías, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué sin tonterías? Porque yo hoy, si me tengo que poner farruco y reventarte la cabeza, te la reviento Voy para allá Y me cuelga, tú, y me cuelga Vamos a salir a hablar ahora mismo con tu padre, súper, mega, ultra ilegalísimo Y diremos a la maldita comisaría a ver lo que cojones está pasando A ver, ¿qué es lo que cojones quieres, Roberto? Bueno, mira, tío, que sepas que ya te he denunciado, ¿vale? Y en una semana ella estará conmigo, así que todo bien, ¿vale? Perfecto Nos vemos, ¿vale? Hasta dentro de una semana Bueno, mafiarosa, espero que os haya encantado este vídeo Ale, va, deja esas tonterías Espero que os haya encantado este vídeo Eh, no sé lo que va a pasar Vamos a ir pronta a la comisaría Yo no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando Que por qué está viniendo la policía Un saludo, mafiarosa, muchísimas gracias Suscribiros al canal, dejar vuestro like, vuestro comentario Vive al máximo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!